Cuando hablamos de éxito, hay tres pilares importantes para poder tener. Número uno es la estructura física. Nosotros tenemos una estructura física que es comparable con cualquier venue. En los últimos tres años desde COVID se han invertido 12 millones de dólares en mejoras de capital, más infraestructura, porque estos edificios recibimos casi un millón de personas al año y requieren mucha inversión y la autoridad del distrito, Mariela Veínez, nos han dado los fondos para poder mantener esto al día. El otro pilar es la programación. Ya hemos hablado mucho de programación y la variedad en programación. Y tercero, que es la más importante, es la que nos distingue. Y cuando hablamos de destino, entretenimiento, la que nos define y nos separa de los demás es nuestra gente. El tercer pilar del éxito es nuestros empleados, sumamente capacitados. Aquí, no tan solo los de nosotros, cuando tú ves el perfil de los empleados de producción, son empleados que son respetados en toda la industria, no importa quién sea. Así que los técnicos, toda la parte de producción, pero los empleados de nosotros sumamente capacitados y más importante que todo, que trabajan con dedicación. Así que cuando tú tienes esos tres pilares, el éxito, y añade eso que nuestros artistas están dominando el mundo, eso también crea mucho interés en Puerto Rico. 20 años es un logro significativo, es una marca significativa para cualquier venue en cualquier lugar. Y 20 años de historia, de éxito, es todavía más impresionante del Coliseo. Vamos a tener actividades, iniciativas, vamos a volver a la comunidad, vamos a tener una fiesta para el pueblo, similar a lo que se hizo para los 15 años, en conceptos, que vamos a tener artistas invitados, vamos a tener otras iniciativas súper chéveres y divertidas para el público. Y eso, la semana que viene vamos a hablar un poquito más en detalle de cuáles son esas iniciativas, pero va a ser un año de celebración. Entendíamos que esto no ameritaba solamente estar septiembre, octubre celebrando, sino que había que celebrar todo el año y envolver a nuestro público, a nuestra fan dedicada. No se puede hacer nada estructuralmente, porque es un edificio enorme, pero sí nuestro proyecto que se llama Choli Transformations, que es en miras a transformar los interiores del Coliseo, para que cuando lleguemos a los 20 años, porque toma mucho tiempo, así que Choli Transformations lo empezamos hace meses, hace 6, a principio de este año. Pero es un proyecto que va paulatinamente a través del 2023, entrando al 2024 y hasta el mes de septiembre, que es el mes del aniversario, cambiando los interiores, por eso se llama Choli Transformations, transformando los interiores, que es lo más que podemos hacer en términos de la estructura, para que el público se sienta que está entrando a un lugar nuevo, a un lugar renovado, así que cambiando un poquito la manera, los pasillos, en los baños, y cambiando esa experiencia visual de nuestro visitante.